Música Si es que yo lo dije, yo lo dije Yo, 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 yo lo dije Cuando llegamos a 3.000 suscriptores Es que miradlo, yo lo dije Miradlo Muchas gracias, cada vez somos más y mejores Seguramente que vamos a llegar muy lejos Lo sé, yo esto lo presento aquí En la patada Yo esto lo presento aquí En la patada Y así fue gente Se está haciendo realidad poco a poco Y sinceramente No sé cómo hacer este vídeo Estoy entre contento, entre nervioso Entre Qué voy a decir en este vídeo No sé qué hacer Pero bueno, vamos a hablar poco a poco A ver si me van saliendo las cosas Y eso Sinceramente Es algo Es que no sé ni por dónde empezar Parece que yo estoy llorando Pero que no, ¿eh? Que es el efecto de la cámara Gente, gracias de verdad Por todo esto 50.000 personas Más de 50.000 personas Se han suscrito A mi canal de YouTube Una cosa que he creado yo Que le haya gustado A tanta gente Sea por lo que sea Se ha suscrito Pero Se ha suscrito 50.000 personas Tío, es que Tú piénsalo Imagínate Que tú vas por la calle Tranquilamente Y te empiezan a perseguir 50.000 personas ¿Tú qué harías? Sinceramente es increíble ¿Vale? Así gente Gracias Gracias por todo Os traigo este especial Yo creo que es El vídeo Que más cariño Me voy a tener en el canal Es increíble Este vídeo ¿Vale? Vais a flipar Yo conduciendo Un Lamborghini No salgo yo Conduciéndolo Porque la calidad Era pésima Con lo que me grabaron Me entraron ganas De escupir la cámara Y todo De lo mala que era Incluso me querían cobrar Por ello Pero vais a ver Que yo lo estoy conduciendo Y demás ¿Vale? Gente Muchas gracias Ayer llegamos A mil likes En el vídeo de ayer Así que habrá Trens Tres Iba a decir Treinta Tres cuentas chetadas Por el vídeo ¿Vale? La primera Siempre la dejo por aquí ¿Vale? La primera Siempre la voy a decir Al principio Y luego la siguiente Van a estar A lo largo del vídeo ¿Vale? Así que gente Si queréis mañana Tres cuentas chetadas El vídeo de mañana Tenemos que llegar A la increíble cifra De mil Quinientos likes ¡Eh! Un momento Un momento Dos mil likes ¿Dos mil likes Para el siguiente vídeo? ¡Sí! ¿Para tres cuentas chetadas Mañana? ¡Sí! No te creo ¡Sí! Pues ya lo habéis escuchado Tres Dos mil likes ¿Se has dicho, no? Dos mil likes Y mañana Tres cuentas chetadas ¿Lo subimos a cuatro mejor? ¡Sí! Cuatro Cuatro cuentas chetadas, ¿no? Cuatro cuentas chetadas Gente Lo habéis escuchado El pequeño manda aquí En este canal El pequeño manda Así que gente Os dejo con el vídeo Increíble Gracias de verdad Por los cincuenta mil Gracias por los cincuenta mil Suscriptores Increíble Es un sueño ¿Sabes cuánto se ha llegado ya? ¿Cuánto? Cincuenta mil likes Ya me lo han dicho Cincuenta mil likes No, cincuenta mil suscriptores Tío Increíble gente Así que nada Dan un pedazo de like Y os dejo Con el vídeo Adiós Adiós, ¿no? Si empieza el vídeo ahora Adiós Adiós Vale gente Os explico más bien Lo que es todo ¿Vale? Era una concentración De Ferraris y Lamborghinis Y a mí me dejaron dar Una vuelta en un Lamborghini Que ahora veréis a continuación ¿Vale? Yo tengo muchos coches Ese Ferrari que estoy viendo Ahora mismo Era uno de ellos Y era un fan Que quería hacerse una foto Con mi coche Y le tuve que dejar Porque se puso muy pesado Aquí como veis Es el Ferrari por dentro Es increíble Es una bestialidad de coche Es uno de los coches Más bonitos que existe Igual que el Lamborghini La verdad que no me importaría Tener más ¿Vale? Tengo muchos Como veis Todos estos son míos Pero no me importaría Tener más ¿Vale? Así que bueno Ahora me vais a ir conduciendo El Lamborghini Y vais a flipar un poco ¿Vale? Vale gente Aquí me tenéis por primera vez Montando en un Lamborghini Gallardo De 510 caballos ¿Vale? Tiene más caballos Que el Ferrari F430 Pero también hay que decir Que este pesa más También tengo que decir Que este es tracción Cuatro ruedas Y el Ferrari es tracción Trasera solo ¿Vale? Este es un pepino de coche Es una bestia Tengo que decir Que es una bestia ¿Vale? Bueno Contando más cosas ¿Vale? El que estaba al lado Era mi copiloto ¿Vale? Era la primera vez Que conducía No me iban a dejar solo Porque es que si no Lo mismo me lo lleva a mi casa Entonces lo que es Me lleva un copiloto Que me estaba explicando Las indicaciones Tengo que decir Que este copiloto Se parecía a DJ Mario No sé por qué Pero a mí me recordaba A DJ Mario La verdad que Estuvo bastante bien Era una experiencia Increíble Y demás ¿Vale? Bueno Me estaban grabando ¿Vale? El chico me estaba explicando Cómo se aceleraba Que dónde estaba el acelerador Y dónde estaba el freno Aunque yo ya lo sabía Me tomaba un poco por No sabía nada Pero en verdad Yo lo sabía todo He jugado mucho al GTA Le dije Luego también tenían las levas Que los tiene aquí en el mando Que está muy Pero que muy guapo Cambiar de marcha Así Yo creo que No sé por qué no ponen Los coches de ciudad Es una comodidad increíble ¿Vale? Y nada Poco más Deciros que nos estaban grabando Me dijo No digas la velocidad A la que vamos Ya que nos están grabando ¿Vale? Por temas de seguridad Yo dije que vale Que no iba a decir la velocidad Por si llegaba Por si lo ponía a 220 Que yo no lo he puesto ¿Vale? No Ni nada de eso Yo lo puse a 120 como mucho XD Y eso Que no dijese nada ¿Vale? Yo tenía pensado Porque me dijeron Nos están grabando Y si luego quieres comprar el vídeo Pues lo compra ¿Vale? Y me van a cobrar 35 euros Por el vídeo Y yo digo Bueno pues será un vídeo Bien hecho Bien tal ¿Vale? Pero cuando veo el vídeo Me entraron ganas De escupir El vídeo En serio Lo grabaron Parecía que lo estaban grabando Con el Nokia este Que no tenía cámara Ahí veis un suscriptor Muy majo Que no tenía cámara Un vídeo que no tenía cámara Es igual Es el vídeo Más malo Más Peor calidad Que he visto ¿Vale? Pero bueno Que os dejo con esto Que también está bastante bien Ahí está DJ Mario Quitándose la chaqueta Y nada Poco más Es una bestia de coche Os dejo con el vídeo Y os pongo una musiquita Así de fondo ¿Vale? No creo que hable más Durante el vídeo Ya que lo he explicado todo Aquí como que casi la lío Porque digo Me dijo que no acelerase Cuando estábamos girados Y digo Entonces si estamos girados ¿Cómo avanzo? Me dice Bueno venga Tú sal sin miedo Acelero un poquito Me acojone un poco Y nada Que ya tiré para adelante Y perfecto Vale Si he dicho Que no iba a hablar más En todo el vídeo Pero es que es mi vídeo Y tengo que hablar Di una vuelta de 11 kilómetros Lo puse a No os voy a mentir 120 más 100 Y la verdad que fue Una experiencia increíble ¿Vale? Yo sinceramente Si tenéis la posibilidad De comprar un paquete de estos De que te dan una vuelta En un Lamborghini O un Ferrari Comprarlo Es una experiencia Que solo se vive una vez Y va a ser increíble ¿Vale? No digo que en un futuro Vaya a tener un Lamborghini Ojalá lo tenga ¿Vale? Pero bueno Que no se sabe Y era una increíble pasada Para aparcar Lo más difícil del mundo Yo estaba acostumbrado A mi coche Que es súper cómodo Para aparcar Y aquí pues tenía la delón No veía nada Y era muy grande Entonces Con nada que acelerabas Parecía que te ibas a comer El mundo marcha atrás La verdad que fue Una experiencia increíble Así que nada gente Espero que os haya gustado Muchas gracias por los 50.000 Suscriptores Sois los mejores Sin duda Sois los mejores Y mañana vamos a estar De vuelta con otro truco Así que nada Seguir es una cifra más Que vamos superando Y vamos a por los 100.000 De cabeza Y a pincho Vamos Que es que lo vamos a tener Dentro de la Así que nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Dale un pedazo de like Suscríbete si no estás Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un vídeo cortito Largo así Entre comillas Y espero que os haya gustado ¿Vale? Así que nada Os dejo con unas tomas falsas Con mi hermano Que ha hecho bastante Bastante gracia Nada gente Aquí la señora esta Que me abre la puerta y todo Creo que me la ha abierto ella O no sé No me acuerdo Nada venga Hasta luego chavales Y ahora ¿Ya queda así? Ya tío Que ya está ¿Ya está? Sí, ya está Ya te puedes ir Bueno ¿Ya está? ¿Nera 10 minutos? No 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 No